Buenas noches a todos, a muchos de los saludados, a algunos de nosotros. Yo creo que la labor de ustedes es un granito de arena muy importante en este sistema democrático que vivimos. Cada uno de nuestros lugares nos toca aportar un granito de arena y el de ustedes realmente, el de mantener informado a la gente, el de hacer del contralor de los funcionarios públicos de las instituciones. Eso hace a la calidad democrática, eso hace también al fortalecimiento de las instituciones, porque es una responsabilidad de cada uno de nosotros hacer fuertes las instituciones donde nos desempeñamos, porque los hombres pasan y las instituciones quedan. Vaya mi saludo en nombre del ente para todos ustedes y también a aprovechar la oportunidad para instalarlo a que sigan trabajando como lo vienen haciendo, con honestidad intelectual, con honestidad profesional, porque es la única manera de que hagamos entre todos una sociedad más pública. Feliz día para todos. Evidentemente es un día, un año más, con mucho sentimiento, pero emocionante también porque hemos cruzado un año con mucho trabajo, con muchas actividades mancomunadas, desde la cooperativa, con este Consejo de Administración que nos acompaña y que me apoya permanentemente, como nos apoyamos todos, haciendo de todos una cadena de solidaridad. Esos labores que debemos unir todos los días para seguir creciendo, seguir desarrollándonos en esta ciudad maravillosa, en este valle transerrano que muchos en el mundo quisieran poder conocer y disfrutar. Feliz día para todos ustedes, que tengan un año venidero también con mucho trabajo, acompañando a este gran gobierno que viene transformando la ciudad y haciendo y ejecutando obras, que lo hacemos ya la edad nuestra, lo hacemos con todo el cariño, con todo el corazón, porque queremos devolver un poco a la sociedad lo que la sociedad también, en alguna manera, en los años que hemos transcurrido, nos ha entregado a nosotros y por eso estamos acá todavía desafiando y acompañando a todos nuestros socios y cooperativistas que somos. Este año universal del cooperativismo y acabamos de cumplir también 71 años de la cooperativa SEMO. Así que muchísimas gracias, Intendente, gracias por acompañarnos y estar siempre unidos en este proyecto de transformación que tenemos y que vamos a dar. El día del periodista es un día muy especial. Es un día muy especial porque con esta convocatoria es un poco asumir el compromiso de todos los días con ética, con responsabilidad, con credibilidad y con tantas cosas que ni hace falta redundar. Estar sirviéndole a la comunidad desde la comunicación, créanme que para mí es un gran honor. Y lo comparto y tengo la satisfacción de decirlo, de compartirlo con todos los chicos, con todas las chicas de los distintos medios independientes. Y realmente desde hace muchos años a esta parte que no observo esa profundidad en la confraternidad, en el intercambio de información, en muchas cosas que hacen a esta apasionante profesión que es el de trabajador de prensa. Pero aquí realmente el que tiene que hablar, y me voy a tomar el atrevimiento con todo respeto, el que tiene que hablar en el día del trabajador de prensa es la primera autoridad de la ciudad. Feliz día de la gente que hace periodismo, que trabaja en los medios, en la comunicación, como bien se decía recién, porque en los medios del interior del interior, parecido con un municipio como nuestro, chicos, hacemos de todo un poco. O sea, cubrimos las necesidades de la demanda que trabajamos. No hay especialidades ni jerarquías. Así que muchísimas gracias a todos los comunicadores por este año, que un año más que hemos compartido juntos, trabajando, casi al día a día, el día a día, porque, bueno, los medios son muy necesarios de la democracia, todos, en escritos, televisivos, radiales, cualquiera sea, son un soporte del sistema democrático, o puede ser con la discusión, de la gestión, de la obra, de la inauguración, o puede ser también, ¿por qué no?, es muy necesario desde la crítica de mirar distinto, y, por lo tanto, decir distinto a lo que uno piensa y a lo que uno hace, una obligación que todos tenemos en el mismo lugar. Así que, bueno, pero realmente un agradecimiento hasta el momento a todos, los que están presentes y los que no han podido venir, y también un afecto grande, pero también no han deseado venir, la verdad. Están invitados todos, y que así les gusta a nosotros ser lo más justo posible, así que a ninguno hemos dejado de llegar con la invitación. Bueno, y desearles para cada uno de ustedes lo mejor, y muy especialmente para todo este país que todos lo queremos, que nos cobijan la misma bandera azul y blanca que es la República Argentina. Muchas gracias.